Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a aplicar la integral definida y la regla de Barrow para calcular el área del recinto del plano limitado por la parábola f de x igual a menos x cuadrado más 6x y el eje x de abcisas. También haremos una representación gráfica aproximada de dicho área. Este ejercicio se corresponde con la cuestión 6 de la prueba de BAU de septiembre de 2020. Antes de continuar conviene recordar brevemente dos aspectos de nuestro marco teórico. Por un lado tenemos que una de las aplicaciones de la integral definida es el cálculo de áreas y por otro lado tenemos la regla de Barrow que nos indica cómo calcular esta integral definida. Comencemos. Para identificar la región en cuestión vamos a representar la función f de x igual a menos x cuadrado más 6x. Se trata de una parábola con las ramas hacia abajo convexa pues su coeficiente principal es negativo. Calculamos sus puntos de corte con el eje x. Para ello igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación incompleta. Los puntos de corte con el eje x son el 0 0 y el 6 0. Podemos observar que el 0 0 también es el punto de corte con el eje y. Hallamos ahora el vértice. Primero obtenemos su primera coordenada v sub x igual a 3. Sustituimos en la función y obtenemos v sub i igual a 9. Así el vértice de la parábola es el 3 9. Finalmente a partir de los puntos de corte y el vértice representamos la parábola. Así el recinto al que tenemos que calcular el área es el destacado en color marrón. El área del recinto según nuestro marco teórico y dado que la función es positiva en todo su intervalo de integración es la integral definida entre 0 y 6 de menos x cuadrado más 6x diferencial de x. Para aplicar la regla de Barrow necesitamos una primitiva cualquiera de f de x. Su cálculo es inmediato por tratarse de una función polinómica. Por ejemplo menos x cubo partido de 3 más 6x cuadrado partido de 2 que simplificada queda menos x cubo partido de 3 más 3x cuadrado. A continuación sustituimos los límites de integración y restamos. Operamos. Finalmente obtenemos que el área de esta región es 36 unidades cuadradas. Terminamos así con la resolución de este ejercicio de BAU. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa.